El alcalde de Mérida, quien está sufriendo claramente persecución política y ahora denunciamos a la población que nos está escuchando y que es testigo de la diferenciación de la justicia, la manera diferenciada en la que se ejerce justicia con los opositores, con nosotros que estamos en contra del gobierno y con los que son los que están a favor del gobierno. Cuando se trata de un proceso de alguien que es afín al movimiento socialismo, los plazos milagrosamente se alargan y cuando se trata de un proceso que refiere a un opositor, los plazos se acortan. No podemos vivir en un estado en que un partido político manipule a los ejersores de la justicia boliviana. Denunciamos estos actos, vamos a realizar todas las acciones necesarias para que Bolivia vuelva a tener justicia imparcial y fuera de los tintes políticos del movimiento socialismo. Gracias. Gracias. Gracias.